¡Hola, Lau! Muchas gracias. Muy contenta y muy feliz de estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias a ti, Ernie. Bienvenida. Muchas gracias, Lau. La verdad es que es un honor. Te agradezco la invitación y por pensar en mí. Y bueno, ya saben que me encanta compartir aquí con el equipo de Cayani, de toda Latinoamérica. Deseo de todo corazón tener la capacidad de transmitirlo. Y me encanta porque estaba leyendo los mensajes de ahí, entre los mensajes que estaba leyendo. Veía que ya están emocionados, que ya están enfocados para el cierre, que vamos con todo. Entonces, me gusta mucho porque lo que hoy vamos a platicar, la verdad es que tiene que ver con estos temas. Así es que muy, muy contenta. Gracias, mi diamantona Yanet. Un honor y un gusto a tus palabras. Y la verdad es que feliz de poderlos saludar a todos hoy por aquí. Y déjenme, les comparto mi pantalla. A ver... Creo que ya por ahí la están viendo, ¿correcto? Correcto, ya la vemos. Gracias, mil gracias. Gracias. Ok, entonces... Déjenme quitar porque yo nada más me veo a mí. No sé por qué. Pero ahorita lo arreglamos. Ahí está. Listo. Ya me dejé de ver. Ok, entonces, bueno, les decía... Hoy traigo un tema que espero de verdad que les haga como mucho sentido. Escogí este tema porque no sé si todos los que están en otros países saben, pero ha estado temblando acá en México. Aquí donde yo estoy en Morelia, se han estado sintiendo fuertes los temblores en la ciudad de Guadalajara. Un saludo para mi superlíder Sam y todo el equipo que tiene ahí en Guadalajara. La verdad es que no estamos acostumbrados en este lado, pero hemos visto cómo en México han sucedido muchas cosas, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar que hay energía, hay una energía. Eso es científico, eso está comprobado. No van a creer que es un tema ni de Dios, ni de... ...campos energéticos. Entonces, yo quiero que entiendan que todos esos campos energéticos se forman en nuestra mente. Por eso hoy el tema es abre tu mente a las posibilidades infinitas, ¿ok? Porque tú en tu vida de verdad tienes posibilidades infinitas. Anda por ahí, mi chiquilla. Tienes esas posibilidades infinitas buenas, pero también malas. ¿De qué depende? De dónde estás enfocado, de dónde está tu mente. Entonces, espero que la información que hoy te voy a dar te ayude un poquito para que aquí en Cayenne tú tengas esas posibilidades infinitas de abundancia. De abundancia de salud, de abundancia de amor, de abundancia de desarrollo, de crecimiento, de dinero. Y pues de todas esas cosas buenas que están ya ahí listas para ti afuera, ¿ok? Entonces, pues bueno, dice, yo creo que todos estamos aquí para alcanzar nuestros sueños, ¿no? Fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Tómate 30 segundos. Pon tus manos aquí en medio, en tu corazón. Aquí donde yo tengo mi diamante, ¿ya lo vieron? Enfoque, enfoque. Pon tus manos aquí en medio, en el corazón. Conecta con tus sentimientos. Por eso no los ponemos acá en la cabeza, porque no queremos conectar con el pensamiento, queremos conectar con el sentimiento. Y recuerda ese día que conociste Cayenne y que dijiste, sí, esta es la oportunidad para alcanzar mis sueños, ¿ok? Conecta, por favor, ahí con ese momento grandísimo que viviste. Ahí, siente, acuérdate que te emocionó, que sentiste, que viste. Y escríbeme ahí en el chat, ¿qué sentiste? ¿Por qué dijiste sí? Yo lo quiero para mí. A ver, platícame un poquito ahí en el chat. No sé si dejé de ver mensajes. Ya no recibo nada. ¿Por qué? Creo que ya no recibo mensajitos. Vi un carro, nos dice Luis Armando Martínez. ¿Ok? Entonces tú conectaste con esa posibilidad de poder manifestar ese auto. La oportunidad de Dios que mandó para salir adelante, para mejorar mi salud física y económica, para poder ayudar a los demás, ¿no? Que es un gran producto. Visalud, nos dice Jorge Tiburcio, para poder viajar, nos dice ahí un iPhone. Tania también, gracias. Francisco, Tania, saludos hasta México. Francisco Liborio, saludos hasta Veracruz. ¿No? Conecté con la salud preventiva. Nos dice por aquí Rebe, un saludote, mi Rebe hermosa. Conecté con la salud preventiva, se envió oportunidad de apoyar a mi familia, a mí, mi salud, ayudar a crecer. Entonces, fíjense, ¿cómo tiene que ver siempre como con sueños, ¿no? Con metas, con objetivos, con trascender, con, o sea, es increíble, ¿no? Lo dice aquí John Portillo, wow, nunca olvidaré ese 2 de febrero del 2022 en Hermosillo. Me cambió mi vida y dije sí, porque me enamoré de llevar esperanza a miles de familias. John Portillo, un abrazote hasta Colombia. Ok, yo lo hice por mi salud y por poder ayudar a otros. Nos dice Flor, Leti Navarrete, siempre excelente. Salud, Lupita, saludos hasta Durango. Lo hice y lo hago por mí y los míos para mejorar mi estilo de vida. Ok, gracias, Karina, por mi salud y bienestar a todos. Entonces, fíjense cómo realmente, Judith, un abrazote hasta Querétaro por salud de mi esposo y me enamoré de este hermoso proyecto. Maribel, un abrazote, no tenía la cantidad para invertir y justo recibí la cifra exacta. Fíjate, qué padrísimo lo que nos cuenta Maribel. Sabía que era Dios diciéndome, haz esto. María Amaro, sí, decidí porque encontré mi salud después de 15 años de padecer y no encontrar nada que me ayudara a estar bien y doy gracias a Dios de Acayani. Claro, Mari, un cuerpo nutrido puede hacer muchas cosas, ¿no? Rafael Reyes, mejor todo, llevar a otras personas, tener mejor esperanza de vida. Muchas gracias a todos los que me están aquí compartiendo. Hubo emoción, hubo sentimientos, hubo creencias positivas, seguramente entraron con toda la emoción, con todo el poder, ¿no? Y entonces les quiero decir de qué cosas necesitamos para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Fíjense, una parte es la motivación, es eso que sintieron, ¿ok? Es la parte no física y que luego de manera en ciencia nos dicen que es la metafísica, o sea, no crean que es algo fumado, no crean que es algo que no existe, es una ciencia, sí existe, y es lo que no es físico, o sea, está acá en nuestras emociones, está acá en lo que sentimos, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la metafísica y es la motivación lo que nos emociona. Otra parte súper importante para alcanzar tus sueños es el proceso, que es la parte física, ¿qué hago para alcanzar mis sueños? ¿No? ¿Qué han hecho ustedes? Platíquenos, ¿ahí qué han hecho para alcanzar sus sueños dentro de Cayana? Y hemos visto gente súper exitosa, hemos visto gente que va más lento, que dice, bueno, pues yo lo voy haciendo a mis tiempos, a mis ritmos. Hemos visto personas que les ha costado muchísimo, hemos visto personas inclusive abandonar, qué triste, porque abandonan sus sueños, ¿no? Qué triste. Pero entonces, ¿tú qué has hecho? Estoy segura que has hecho muchas cosas, ¿no? Estoy segura que te has levantado temprano. Que has vencido miedos, como hablar en público, que has aprendido muchas cosas de salud, escuchando a nuestro doctor, ¿no? Increíble, César, que le has aprendido mucho a tus líderes, a tus diamantes, que te has desarrollado, que has leído, que has forjado un liderazgo, este, tantas cosas que hemos hecho, ¿no? Acciones que nos llevan a alcanzar nuestros sueños, ¿ok? Y luego, otra parte que nos permite alcanzar los sueños, es la frustración, que es el resultado de hacer las cosas con motivación y sin proceso. ¿Cuántos hemos dicho, a mi manera? Es que yo lo hago así. Es que no, no, yo no le llamo a cinco diarios, porque eso es muy rápido. Yo le llamo a uno, ¿no? Yo inscribo uno al mes. Ahí vamos, a nuestra manera. Yo lo presento de otra forma. Yo hago la llamada diferente. Yo, todas esas cosas que vamos haciendo diferentes, distintas, nos llevan a la frustración. Por supuesto, también los no. Sabemos que estamos recibiendo muchos no, ¿no? Pero esa parte también nos fortalece, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a querer hacer calla, ni solo con la motivación, ¿no? Solo con la emoción, entonces, ¿qué crees que no es suficiente? Me encanta. Aquí nos dice nuestra gran líder, Janet Gámez, nuestra diamante azul, hacerlo con todo mi corazón, principios y valores, cada día de mi vida, de forma incansable, preparándome todos los días para toda esa gente maravillosa que ha confiado en nosotros, y los que han confiado en los que confían en nosotros. Fíjate nada más que palabras tan poderosas, y cómo tiene que ver con acciones, ¿no? Prepararse todos los días, hacer, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es pues también muy, muy importante. Pero sí. Es que la emoción se va a acabar en algún momento. Eso, ten certeza. Y no te va a alcanzar. No te va a alcanzar para hacer tus sueños realidad. A lo mejor te va a alcanzar para el jade, quizá te alcance para la academia. Hay quienes hasta les logra, o sea, logran emociones tan elevadas que les logra alcanzar un coche, ¿no? Pero luego se caen. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que no tuviste también el proceso ahí, no llegaste a las acciones. ¿Sale? Entonces, cuando no llegas a las acciones, no puedes. Entonces, fíjate, los sueños, los sueños vienen de lo que hago, de lo que yo he visto, de lo que hay a mi alrededor, ¿no? A veces empezamos soñando chiquito, cuando somos niños estamos más libres, pero luego nos dicen hasta dónde podemos alcanzar a soñar y eso nos va limitando. Y vamos haciendo nuestros sueños cada vez más chiquitos. Y fíjate, lo que hago viene de lo que pienso. Ahora pregúntate, ¿qué piensas? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Tienes pensamientos poderosos creadores o tienes pensamientos limitantes? Pensamientos que no te llevan más allá. ¿Ok? Y lo que pienso está en mi consciente. ¿Ok? Que es de lo que yo uso razón. Lo que yo pienso es donde yo razono, donde yo digo, ah, sí, ¿sabes qué? Yo decido si llego temprano o no llego temprano, porque yo pienso que llegar impuntual, pues a lo mejor me hace ver mal, o a lo mejor creo que llegar impuntual es bueno. Cada quien tiene sus pensamientos. ¿Cómo funcionamos? Fíjate nada más, ¿eh? Para que vean. Solo el 5% de nuestra mente, de esas cosas que pensamos, solo el 5% está en el consciente, que es yo decido pensarlo. ¿Sale? Y el 95% está en el subconsciente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues fíjate. Lo que está en el subconsciente nos dice que eso entra de manera automática. Funciona el 100% de todo. Ya está dormido. De manera subconsciente estás creando pensamientos, historias poderosas o limitantes. Todo el tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Y nuestro consciente es el razonamiento. Es lo que yo digo. Ah, me detengo, lo pienso, llego a una conclusión, ¿no? Tomo acción de acuerdo a esa conclusión. Y solo se usa cuando estás consciente, cuando estás razonando. ¿Cómo lo dividimos? Si tú te levantas en la noche, estoy segurísima que puedes ir al baño de tu casa. Segurísima. Sin prender la luz. ¿Ok? Ya lo haces de manera subconsciente. Porque ya lo has repetido tantas veces, lo has repetido tantas veces que lo puedes hacer sin concentrarte, sin llegar al razonamiento, sin pensar tengo que poner un pie adelante, aquí hay un escalón, voy a poner la mano aquí, voy a girar la perilla, voy a abrir la puerta. Ya no lo necesitas. ¿Ok? Eso es ese subconsciente que nos controla el 95% del tiempo. ¿Ok? Fíjate nada más, lo que hago está determinado en un 95% por mi subconsciente. Por eso, debo reprogramarlo. ¿Ok? Si hoy tus resultados no te gustan, necesitas cambiar tu historia. Tienes que buscar historias que te empoderen, no historias que te empoderen. Y resulta que ese subconsciente tú lo empezaste a crear desde que estabas en la panza de tu mamá. Por todo eso que escuchaste en tu vida, alrededor de ti. Entonces, si tú escuchaste que el dinero es malo, si tú escuchaste que hay que trabajar durísimo para lograr las cosas, si tú escuchaste que hay que trabajar muchos años para poder tener una jubilación digna, si tú escuchaste que hay que aguantar un jefe, si tú escuchaste que te deben de guiar, si tú escuchaste que Dios es castigador, si tú escuchaste que el amor es difícil, si tú escuchaste canciones que desean, pero qué difícil es amar, qué difícil es encontrar el amor. Bueno, pues todo eso está programado allá dentro de ti. Tienes que cambiar esas historias por repetición. Así como se crearon por repetición, las tienes que cambiar por repetición. Ahora, poderosas, por historias que te empoderen. Por eso debes de cuidar qué entra a ti, noticias, radio, qué lees, con quién platicas, con quién te juntas, qué historias hay alrededor de tu vida. Todo eso es muy importante que sean historias que te empoderan, porque esa repetición constante te atrae. Y por eso les hablaba del temblor, porque ¿qué creen? Que nosotros siempre estamos pensando, ya viene septiembre, en septiembre tiembla, hacemos un montón de simulacros, hacemos un montón de acciones, de eventos, de cosas que nos hacen estarlo pensando, atrayendo, estarlo pensando, y esto, hay todo un entramado energético donde se acaba siendo súper fuerte y se manifiestan las cosas. Entonces, ¿qué quieres manifestar en tu vida? ¿Qué historias quieres vivir? ¿Qué sueños quieres lograr? Entonces, ten esos pensamientos que te lleven a esos sueños. Yo te pregunto, ¿qué pensamientos tienes de Kayani? ¿Ok? ¿Piensas que es fácil? ¿Piensas que es fácil? Que tiene líderes increíbles, que es una empresa que siempre está buscando el crecimiento, darnos lo mejor, que nos da todo lo que necesitamos para crecer está puesto, que la gente lo necesita, que la gente está dispuesta, que la gente lo quiere pagar, que la gente quiere salud, o piensas lo contrario. Porque ahora analiza por qué estás teniendo esos resultados. y eso piénsalo, o sea, eso analízalo en tu subconsciente, no lo razones, no lo razones, de verdad, sé honesto contigo y ve a decir realmente qué estoy pensando, qué me estoy generando. ¿Ok? Entonces, para reprogramar tenemos que usar la repetición. ¿Cómo usamos la repetición? Pues bueno, escuchando música poderosa, leyendo libros poderosos, platicando con gente poderosa, escuchando historias poderosas, diciéndonos las cosas a nosotros constantemente, cambiando nuestro pensamiento. Miren, yo muchas veces salgo con muchos socios, viajamos, andamos, estamos, y yo los voy escuchando y veo que aunque me digan, es que yo siempre pienso positivo, es que yo pienso que sí, es que cuando yo los voy escuchando, que están en las pláticas, ¿no? En las academias, en las reuniones, en los hoteles, y escucho los grupitos, y escucho las pláticas, yo me doy cuenta cómo están platicando, qué difícil es, es que a mí cómo me ha costado, es que es complicado, es que no soy buena para hablar en público, es que yo no lo puedo hacer sola, es que mi líder no me apoya, no me escucha, ya se salió, sí está, no está, está enfocado, está desenfocado, estamos en todo menos volteándonos a ver a nosotros y creando esas historias poderosas para nosotras y solo enfocando nuestra capacidad, todos nuestros sentidos en lo que nos ayuda a construir, ¿ok? Entonces, yo te invito para que tú puedas reprogramar, que escribas ahorita, aquí, siete metas que deseas. la única condición es que sean por lo menos 50% creíbles para tu consciente, o sea, no me pongas ahí, voy a hacer zafiro el próximo mes, si realmente tú dices, híjole, zafiro, pues hoy granate, y en lo que llego, y no, si tú realmente lo crees, porque tenemos gente que ha hecho zafiro en un mes, por supuesto que sí, ponlo, fíjate, en China hay gente que ha hecho diamantes azules en tres meses, imagínate, imagínate el poder de su mente creadora, ok, así es que, que por lo menos lo creas al 50%, que lo que sea, ok, lo que sea, lo que sea que tú puedas o quieras lograr dentro de Cayani, eso que llene tu corazón, eso que llene tus porqués, por qué lo estás haciendo aquí, ok, ya que hice este me acordé que no puse Cancún, estamos a tiempo, tienes 10 días, te prometo que si en un 50% tú crees que en estos 10 días te ganas Cancún, te lo ganas, te lo firmo, de verdad, pero tienes que estar conectado desde acá, entonces piensa por qué vas a trabajar, por qué vas a hacer este cierre, cómo lo ves, manténlo ahí en tu mente, ok, y cómo lo vas a trabajar, bueno, cada vez que venga un pensamiento negativo, esa vocecita que está ahí diciendo no sé, es complicado, es difícil, no lo quieren, es caro, no sé cerrar, no sé vender, no es para mí, no nací para esto, soy incapaz, cada vez que lo escuches, tú di alto, o sea, en ese momento, nada más di alto, los pensamientos llegan, y si estamos acostumbrados a ese tipo de pensamientos, también, más, entonces tú di alto, no llegará, y lo siguiente que vas a hacer, es decir, es decir, positivo contrario, la historia positiva que quieres crear, y acuérdate de alguien que lo haya hecho, piensa en nuestros grandes diamantes, piensa en nuestros grandes líderes, piensa en, en nuestros, este, líderes fundadores, piensa, escuchamos historias poderosísimas, ahora que nos hemos asociado con Amare, también, puedes pensar en esas historias súper poderosas, piensa en cosas poderosas que te lleven a lograr lo que tú quieres, si lo haces diariamente, tú lo vas a hacer, no tengas duda, de verdad, que tú lo vas a lograr, ¿ok? Pues yo nada más te preguntaría, ¿cuánto lo deseas? Eso que escribiste, eso que anotaste, ¿cuánto lo deseas? ¿Cuál es tu excusa para no hacerlo? Para no ser excepcional, para no brillar, para no tener esa gran vida que te mereces. No dejes que nada te detenga, no dejes que nada te pare, ¿ok? Hazlo con el corazón, no se trata de horas de trabajo, no, eso es lo maravilloso de Kayani, se trata que el tiempo que le dedicas a Kayani sea con pasión, con convicción, con actitud y con un proceso, que sigas ese proceso, ¿ok? Así es que, de verdad, tienes el tiempo para hacer un cierre espectacular, tienes el tiempo para irte a Cancún, tienes el tiempo para ganarte la academia, tienes el tiempo para estar en la convención de Guadalajara, tienes el tiempo para lograr el rango, tienes el tiempo para ayudar a tu equipo, hoy, es tu momento, es hoy, no dejes que nada te lo robe, hazlo, hazlo, ¿ok? Y entonces, si tú lo haces, vas a ver que vamos a crecer juntos y que van a suceder cosas maravillosas en tu vida y en la de todas esas personas que tú has invitado a ser parte de este increíble proyecto. así es que de verdad no lo dudes, ponlo en práctica, yo soy Emilia Cárdenas Pedraza y yo te invito a que crezcamos juntos, muchas gracias por escucharme.